¿Cierto? Sonriendo que ya estoy grabando. ¿Saludos a alguien? A mi hija y a mi esposo. Excelente, entonces vamos a correr y sonriendo Merly. Brazos arriba, no te hagas miedo, te ayudamos. Hay que correr con todo, vamos, hay que correr. ¡Eso! Muy bien Merly. ¡Sácalo! Hacia el mar, a la derecha, perfecto. Y saca tu mano derecha que está entre la línea, saca hacia atrás. Muy bien, ahora sí, baja la mano derecha. Baja la mano derecha. Aquí a la derecha, obedece. Obedece, derecha. Muy bien, mantengo así, más derecha. Muy bien, más derecha. Más derecha, hija, obedece. ¿Qué te pasa? Obedece. Muy bien. Perfecto. ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Más derecha!